En 1987, después de 10 años de amistad, 4 de ellos de noviazgo, Miguel y Ana coinciden por primera vez en el rodaje de una película. Posan para ola en los escenarios de la serie televisiva El secreto del Sáhara. Ana, con su particular Lorenz de Arabia, protagoniza una hermosa y triste historia de amor. Ese verano, Miguel y Ana se reencuentran en el rodaje del secreto del Sáhara. Bosé interpreta a un heroico Touareg junto a un reparto de lujo en el que intervienen actores como Michael York, Ben Kingsley o Andy McDowell. Tanto Ana como Miguel creen estar ante una oportunidad única de consolidar sus carreras a nivel internacional. Este es el momento en el que Ana Obregón muere tras ser atacada en pleno desierto ante la mirada compungida de Miguel. La producción se estrena dos años después en dos versiones, una de seis horas para la televisión y otra reducida para los circuitos cinematográficos. En ninguno de los casos alcanza el éxito esperado. Para recibir 1988, Diez Minutos regala con la revista El Bicalendario. Un regalo para ellas y ellos, con Miguel por un lado y la cantante Sabrina por el otro. Ese mismo mes, Lecturas Pública, Miguel Bosé, miembro del partido de Chicholina. La estrella porno llama a Bosé, Chicholino Miguel. Este ha tenido que pagar 50.000 pesetas por hacerse miembro del partido radical de Italia. La revista apunta que su popularidad en este país podría llevarle a ser diputado. Días después, Carmen Rigal te entrevista a Miguel en 10 minutos. Puedo jugar a ser el hombre más afeminado del mundo, asegura. Explica que su lado femenino ha aflorado debido a los años de convivencia con su madre y hermanas. Y añade, mi padre ha representado la encarnación del machismo, del tío fuerte e invulnerable. Yo siempre he luchado contra ese cliché. Días después, Miguel acude al estreno de Los 80 son nuestros, en compañía de su hermana Paola y su cuñado José Coronado. Es el debut teatral de su amigo Tony Cantó. Estas dos fotografías recogen el momento en el que Miguel felicita a Tony. Muchas asistentes casi no pudieron resistir ver juntos a los dos bellezos oficiales del reino, dice la revista. En marzo, Miguel debuta con éxito como presentador. Lo hace en el Festival de San Remo. La RAI transmite el evento que mantiene en vilo a casi toda Italia. La presencia de Miguel en la televisión italiana es habitual. Hace años que el cantante es allí toda una estrella. Sus apariciones en los programas son todo un acontecimiento. Como en esta ocasión, en la que acompañado en el plató por su madre y su hermana Paola, la RAI conecta vía satélite con España. Allí, Luis Miguel Dominguín espera la conexión en directo para darle una sorpresa a su hijo. Maestro, ¿por qué no creías que yo fuese capaz de la profesionalidad que tengo? Hombre, porque eras un niño nacido entre pañales, muy cuidado, y haber llegado a lo que tú has llegado, y ser un profesional, con la vida que tú has tenido, es una cosa muy difícil. Otras veces, Miguel es objeto de reportajes en lugares y situaciones insólitas. En estas imágenes, el cantante se relaja en un balneario tras uno de sus conciertos. Allí se somete a varios tratamientos corporales. Miguel muestra particular interés en probar una novedosa terapia, el baño de lodo. O esta otra secuencia, en la que Miguel es incapaz de contener la risa, ante el ataque de cosquillas que le producen los chorros a presión. Diez minutos lleva a su portada, el beso de Miguel Bosé a Estefanía de Mónaco. Ocurre en un programa de la televisión francesa. Miguel, ataviado con un modernísimo traje negro, mantiene una animada charla con la princesa Monegasca, que siguen a través de la pequeña pantalla miles de franceses. Una semana después, pronto anuncia en su portada las fotos locas de Miguel Bosé y Sabrina. En páginas interiores, la revista muestra algunas de las secuencias de una película italiana de alto contenido erótico, que Miguel protagonizó en su adolescencia, Edipus Orca. Las escenas amorosas del filme tuvieron que ser censuradas por el excesivo realismo con que los dos jóvenes actores la representaron. La revista asegura que Miguel aceptó el papel, del que hoy se avergonzaría con el único objetivo de conseguir cierta popularidad. Tras pasar una temporada en una clínica suiza recuperándose del estrés, Miguel reaparece en el mes de agosto en diez minutos. Se prueba el vestuario de su nueva gira, está más delgado. El cantante explica que su pérdida de peso se debe al estrés de la promoción de su anterior trabajo discográfico. Varias revistas muestran a un Miguel con aspecto muy desmejorado. Su salud preocupa a sus admiradores, dice Semana. El cantante insiste en que todo se debe al estrés. Durante las giras duermo poco y apenas como caliente. Pero las fotografías siguen mostrando su progresiva pérdida de peso. Miguel asegura, no padezco ninguna enfermedad. Insiste en que el trabajo le está agotando. A finales de año, Miguel acude al programa de la periodista Mercedes Milá en TV3. Allí confiesa, estoy atravesando una crisis absoluta y total que afecta mi vida profesional y privada. Miguel comienza 1989 recuperándose de su crisis sentimental. Diez minutos fotografía al cantante de compras por las calles de Madrid con una amiga de la infancia. Miguel dice que lo mejor para el mal de amores es juntarse con la gente amiga y confiesa, Soy superceloso. Yo he hecho muchos números en este sentido, como por ejemplo, realizar un vuelo transoceánico de 16 horas para hacer comprobaciones de algo que se me había contado por teléfono. En esas fechas, Miguel es fotografiado por 10 minutos viviendo intensamente la vida nocturna de Madrid. En la misma página, la revista publica una fotografía de Toni Cantó con Eva Cobo y asegura que la pareja ya no esconde su relación sentimental. El cantante ha decidido abandonar la casa de su madre para irse a vivir solo. Me he dedicado a escribir, a componer y a vivir la noche de Madrid. Es más excitante de lo que creía, declara 10 minutos. A la entrevista, le acompaña otro reportaje con las fotografías de su nuevo amor. Se trata de una modelo italiana de 21 años llamada Luisa. Atrás quedaron los sentimientos hacia una persona cuyo nombre nunca ha querido desvelar, dice la revista. Llega el verano y el cantante aparece en la portada de pronto. Carmen Rossi y Miguel Bosé, locura y desenfreno en alta mar. En páginas interiores, la revista cuenta que el cantante ha invitado al matrimonio Rossi al velero que ha alquilado en Palma de Mallorca. Miguel de espaldas exhibe sus blancas posaderas ante la mirada de Carmen Rossi, que viste un bikini fucsia. Carmen lo pasa en grande con las extravagancias y ocurrencias de Miguel.